Eduardo Jiménez le daría la victoria al Cartagena que salió del tique seco, remate abajo, jugaba hecha morro con Najera, entró al área, le pegó de zurda y Cartagena está otra vez en la pelea. El Huila, ya voy para allá, están repitiendo el gol, Eduardo Jiménez, buen gol, victoria de...